En la década de los años 50, la violencia que desbastaba extensas zonas del país, en departamentos como Caldas, Tolima, Boyacá, Los Santanderes y Bolívar, provocó un éxodo que obligó a miles de colombianos a dejar sus hogares abandonándolo todo, familia, amigos y la vida como la conocían hasta entonces. Fuera de sus tierras, estuvieron obligados a iniciar una dolorosa búsqueda de un lugar que les brindara la tranquilidad para continuar con sus vidas. Muchos encontraron un nuevo hogar en la parte nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde llegaron apenas con lo opuesto. Con ganas y esperanzas, se convirtieron en los primeros colonos de un lugar paradisíaco, pero carente de cualquier infraestructura. Con grandes esfuerzos, abrieron vías de penetración, fundaron caceríos y sembraron diversos productos. Primero, para el consumo familiar y luego como una manera básica de sostener su pequeña economía. Con la construcción de la carretera troncal del Caribe en los años 60 y 70, la población empezó a crecer aceleradamente. Nuevas formas de economía, como la actividad agropecuaria, le dieron un nuevo impulso a la región, que llegó a convertirse en una despensa agrícola y pecuaria próspera y pacífica, pero relegada por la clase dirigente, que aún no brindaba atención a las necesidades de crecimiento y desarrollo técnico que podían ayudar la dinámica de la nueva población. Fue a finales de esta década que un crecimiento económico anormal en las cabeceras veredales empezó a darse. La época de la bonanza marimbera cambió esta dinámica. Se disparó el índice poblacional con la llegada de migraciones campesinas de todos los rincones del país, atraídos por la facilidad con la que podían obtener altos ingresos en la actividad ilícita. Se dieron asentamientos desde las tinajas hasta Mingueo en la Guajira y posteriormente hacia los corregimientos de Siberia y San Pedro de la Sierra. Este cambio social profundo trajo como consecuencia, y debido a la lucha de diferentes grupos por mantener el poder y control en la región, una ola de muerte y horror que volvió a aplastar el sueño de muchos colonizadores que dieron su vida en el lugar donde pensaron habían escapado de la violencia que alguna vez los hizo huir de sus lugares de origen. Esta ola de violencia desencadenó otros graves problemas para la población colonizadora, inseguridad, robos, violaciones y a lo que se sumó también más tarde la presencia de grupos insurgentes armados que buscando tomar el control de la región y la explotación del campesinado empezaron a asolar los alrededores, coaccionando a las familias campesinas con exigencias económicas y secuestrando a sus hijos para unirlos a la fuerza a sus filas. Su acción se hizo más evidente y hostigante hasta que por necesidad y como única alternativa para sobrevivir, sobreimponiéndose al miedo y al régimen de muerte de sus opresores, estos campesinos sencillos y pacíficos empezaron a defenderse mutuamente, armados simplemente de sus herramientas de trabajo, machetes, asadones, escopetas de cacería y hasta simplemente con palos. Poco a poco fueron organizándose para protegerse. Este proceso estuvo liderado por un hombre que sobresalía por su deseo de impedir la injusticia en la región, que había ayudado a construir. Hernán Geraldo Cerna se convirtió en un líder justo e inteligente que solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas del país, que hicieron presencia apoyando la labor de los campesinos y devolviendo la tranquilidad a sus veredas. Calma que duró muy poco, ya que luego de que el ejército sintiendo que el problema estaba desterrado, dejó la región y los grupos ilegales arremetieron con saña contra los indefensos campesinos. Muchos líderes y miembros de la vigilancia comunitaria fueron sacrificados. Llegó de un momento a otro los señores de la barra, imponiéndonos leyes que nosotros no conocíamos. De pronto cuando uno da unas buenas ideas todo el mundo va copiando y va orientándose por el camino que uno va demarcando. De pronto es la muerte para uno cuando uno tiene un buen pensado por un pueblo y uno lo enfila por la persona que quiere manejarlo a uno y a uno es víctima y comienza a convertirse en víctima de esas personas y de pronto, como decimos, en objetivo militar. A mí me llamaron para convertirme y convertir a mi pueblo a pagar lo que no debíamos a grupos que no conocíamos. Como tenía buenas ideas todo el mundo decía, si Hernán Giraldo dice que paguemos, pagamos. Si Hernán Giraldo no dice que paguemos, no pagamos. Fue cuando Hernán Giraldo comenzó a convertirse en víctima de estos señores y en el foco visual que ellos miraban. Yo llegué a esta región desde niño y conocí a Hernán Giraldo cuando llegó a esta zona de jornalero, jornalero durante varios años y lo conocí como hombre, trabajador honrado y bueno, cooperante con las comunidades. Debido a la presión de la delincuencia y la guerrilla nos fuimos organizando. Nos quería llenar de, como se dice, para qué no vamos a decir mentiras, de guerrilla. Nos quería llenar de guerrilla. Y a poner unas condiciones muy, en realidad muy difíciles. Entonces, la comunidad, porque esto es, esto no es una autodefensa, esto es autodefensas de comunitarias, esto es comunitario, esto no es autodefensa, no, esto es comunitario, porque nosotros teníamos que defendernos. Dejarnos matarnos, ¿por qué? Porque el abandono del gobierno, estábamos solos, desprotegidos. Cuando la guerrilla entró a esta vereda, como nadie estábamos sabiendo qué estaba pasando, íbamos con él para una fiesta comunitaria. Resulta de que como nadie estábamos sabiendo qué estaba sucediendo, en cierta parte de la carretera yendo para Machete, tipo 8 de la mañana, al subir una lomita, le explotó la bomba. Al explotar la bomba, como era en pleno verano, eso se formó un polvero. De esa bomba han matado un señor aserrador muy amigo de él, que iba en el carro. El carro, en vez de brincar para arriba, se hundió hacia abajo donde explotó la bomba. En esa hundida que pegó el carro, él abrió la puerta y se tiró al monte. ¿A qué hora vinimos a saber que Hernán Giraldo estaba vivo? Vinimos a saber a las 2 de la tarde, todo el mundo buscándolo y la guerrilla dando plomo por todas partes. Y cuando ya nosotros los campesinos nos reunimos a buscarlo a él y atacar la guerrilla para retirarla, para saber si era que él estaba muerto o estaba vivo, apareció por otra parte. Líder de la Sierra Nevada como miembro del Comité Cafetero. Nosotros como campesinos fuimos los que más fuimos afectados en cuanto a la violencia que hubo acá, la guerrilla, supuestamente se decía ejército del pueblo, pero ningún ejército del pueblo, para mí no fue ningún ejército del pueblo, sino algo como una dictadura se trató de hacer acá con nosotros los campesinos, más que todo con nosotros el pueblo evangélico que nos atropellaron arduamente. Nos llegaron hasta cerrar el sitio, nosotros nos concentramos los días domingos a la escuela dominical, por el cual yo me sentí más ofendido cuando nos cerraron este sitio. Yo me dirigí supuestamente al grupo que estaba dirigiendo acá en la Sierra Nevada, que se decía ser ejército del pueblo, yo fui uno de los que me dirigí y les dije que para mí eso no era ningún ejército del pueblo, porque yo tengo entendido que un ejército de un pueblo lucha por la causa del pueblo, el bienestar, el desarrollo, pero al contrario, estábamos como más estancado en los desarrollos, el estado se cohibía de hacer inversiones acá en la sierra por el motivo de que si llegaban los empresarios, llegaban miembros del estado, eran secuestrados por la guerrilla. Al estar en este transcurso de que llegaba el ejército, llegaba acá la UC, pues nosotros estábamos ahí en el medio del fuego, en la espada y la pared, porque según el estado creía que en realidad nosotros todos los campesinos éramos guerrilleros, sin ser así. Nosotros llegó el momento que nos daba miedo llegar a la parte plana, porque nosotros nos indicaban ya como guerrilleros, y pues la muestra un botón, llegó la UC, el señor Hernán Giraldo, a la Sierra Nevada, con el grupo de autodefensa, y hemos visto que la cuestión ha venido mejorando, en este sentido de que nosotros estábamos recibiendo un atropello en cuestiones de atraco, nos quitaban las compras cuando nosotros veníamos subiendo en los carros, y eso era una agonía que nosotros estábamos viviendo ya acá en la sierra, no veíamos el momento de ver la paz. Aproximadamente 6 años, yo siempre estoy haciendo este recordatorio, que fue cuando perdimos el pastor Nayi, en el Guaymaro. Es triste, pero sabemos que él estaba con Cristo, y se dio el cierre de esa iglesia, allá mismo, al igual que ésta se iba a cerrar cuando nos quitaron el programa, pues nos tocó, mi esposa y yo, que llegaron allí al colegio, estaban ahí, duraron como cuatro días, la FARC, y estaba el señor Guillermo, comandante de la FARC, y ella como fiscal de la junta, y yo representando a la iglesia, pues nos fuimos, no con asperezas, pero sí le hicimos una especie de un reclamo, una exhortación, por qué se nos cerraba ese programa, siendo un programa que nos llevaba a las veredas circunvecinas, cuando necesitábamos un anuncio, un medio de comunicación. ¿Qué daño le estamos haciendo? Eso le manifesté, con ese programa, si es alabanzas que se escuchan, entonces nos citó, que para una hora de la tarde, no fue posible entrevistarnos, ¿por qué? Porque de pronto no se dio el tiempo, y parece que hubo gusto de gusto de parte del señor, porque, del señor Guillermo, porque, porque nosotros no llegamos a tiempo, entonces, incluso hubo palabras de, de, de bastante grueso calibre contra nosotros, el pueblo cristiano, que, que lo que hacemos es orar por ellos y por todo el mundo. Nosotros veníamos viviendo una época triste y amarga, cuando existió la guerrilla por acá, más o menos desde el año mil, mil novecientos ochenta y cinco, que comenzaron a hacer su presencia. Desde ahí, a la época del dos mil, más o menos, fue una época negra para la región, donde vimos tanto desastre, tanta humillación, donde veíamos desapariciones, donde se veía, el secuestro, se veía que nos subían vehículos cargados de electrodomésticos, con ganado, de, de los secuestros que hacían, de las tomas que hacían abajo, y todo eso nos lo subían aquí para que, obligar a las comunidades a que consumieran esos productos. Desde ahí para acá hemos tenido una época que, que de pronto la región la ha vivido y ha visto el, que era la decadencia de su finca, de su familia, y el desespero total. Existían grupos por ahí de vándalos, pero delincuentes comunes. Luego apareció el grupo conocido con el nombre autodominado Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Por un tiempo vivimos dominados por ellos, ellos decían tener el dominio de esta región, vivíamos una vida de zozobra, no teníamos tranquilidad para trabajar. Soy madre comunitaria de esta región, en representación de todas las mujeres campesinas del país, en especial de esta región de Kenin, de San Pedro de la Sierra. Quiero presentar un pequeño relato acerca de lo que ha sido la violencia guerrillera en esta zona. Por muchos años sufrimos, digamos, ese flagelo de lo que representa convivir en una zona donde hay presencia guerrillera. De pronto en el momento en que uno está situado en una vereda donde es una ley la que opera, pues de pronto uno vive ahí, pero no hay ninguna clase de seguridad que garantice siquiera que un dueño de finca puede invertir en su parcela. Las personas que convivimos aquí como finqueros, no había esa verdad, esa seguridad donde uno pudiera decir, bueno, voy a cultivar tal cosa, voy a tener ganado, voy a tener esto, aquello, porque realmente las condiciones no se daban. Entonces, a raíz de todo ese problema que generaban las guerrillas en estas zonas, donde se presentaban robos, secuestros, inclusive en las vías, los carros, no había seguridad, se presentaban atracos. Aquí hay una zona de una carretera que es bastante, digamos, enmontada, donde no había ninguna clase de seguridad, se presentaban continuamente robos, se atracaban los carros, los campesinos que bajaban con su platica a comprar su comida, la guerrilla los atracaba. Inclusive, a raíz de eso, cualquiera que pudiera hacerse como un chantajista podía salir y atracar un carro porque no había nada que lo impidiera. Realmente, esa vida que se fue pasando año tras año y no había ninguna solución, realmente el Estado, o sea, no había ni seguridad para que el Estado entrara, porque el ejército no podía entrar, en cualquier momento era emboscado. Cuando la guerrilla estuvo aquí, la población del corregimiento de Siberia fue muy maltratada, abandonada por el Estado, nos abandonó y la guerrilla lo que hizo fue daños a la población civil, al campesinado, donde lo que hicimos fue llevar, como se dice vulgarmente del bulto, sufrimos las consecuencias de la guerra y el Estado nunca tuvo presencia. Algunos de mis colegas, de los líderes acá del corregimiento de Siberia, pues ya han contado como el testimonio o todo lo que ha sido la versión de lo que fue la época de la guerrilla en esta zona. Una época que no era otra cosa diferente a la violencia, una época que permanentemente nos permitía estar en un desorden público, lo que al campesino le dificultaba mucho lo que tenía que ver con la parte del trabajo, la parte laboral. Sufrimos una violencia tremenda porque en realidad hubieron muertos y como es de sabido conocimiento de que en la guerra lo que hay son muertos y muchas veces la mayoría la ponen son los campesinos y es lo que no queremos que se siga dando. Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Siberia. Llevo más o menos unos 20, 22 años de estar viviendo en este sector, por lo cual conozco todos los problemas de este territorio, en los cuales las guerrillas nos tuvieron bastante oprimidos y donde tuvimos bastantes dificultades de diferentes formas, atropellos y en fin, desplazamientos en los cuales tuvimos que abandonar nuestras cosas muchas veces, perder lo poco que teníamos. también fue muy triste en aquella época porque nuestros hijos tuvieron que pasar muchas necesidades, las cuales nosotros no nos merecíamos. Cuando entró la guerrilla a esta tierra prácticamente nos había cogido desarmados de espíritu directamente. Yo fui uno de los que directamente fui afectado por la guerrilla cuando entró a esta tierra, porque dentro de mi finca llegaron ellos con una información a matarme directamente. Yo directamente he sido uno de los más afectados cuando entró la guerrilla aquí a esta tierra. Cuando la guerrilla entró a esta zona, principalmente acabando con el sector campesino, obligándonos a las vacunas, a las extorsiones, dañando el progreso y la eficacia del trabajo del campesino, obligando a lo que hoy llamamos hoy en día el desplazamiento forzado. En esta lucha tan harta prácticamente contra la subversión, contra todos estos autores armados de crimen como son el asunto de la guerrilla, en el cual yo soy uno, que estoy herido, porque a nosotros nos quemaron la casa, nos mataron los hermanos, nos dejaron como dice prácticamente en la desgracia más grande de la vida, que aún todavía estamos en ese entierro, en ese cementerio aún todavía. Nacieron como una necesidad extrema de una región que ha puesto una altísima cuota de sacrificio y sangre inocente, buscando la tranquilidad de los campesinos que habitan esta región. La actual autodefensa campesina que es lo que tenemos aquí es diferente a las demás autodefensas o paramilitares. Aquí la autodefensa somos aquí mismo los campesinos, que estamos cuidando, estamos cuidándonos todos. A pesar que mucha gente dicen que Hernán Giraldo es malo, pero nosotros, los indígenas que asistimos en esta sierra, nunca nos ha hecho daño, nunca nos ha robado, nunca nos ha quitado cosas. Luego de una cruente lucha, las autodefensas comunitarias campesinas lograron su propósito de recobrar la paz. El campesinado, los indígenas cogis, arzarios y arhuacos, hoy conviven en pleno respeto por sus culturas, sus derechos, sus tierras y su propia seguridad. Nuestra permanente seguridad, liderada por el señor Hernán Giraldo Serna, ha permitido el desarrollo turístico de la región, la cual cuenta con hermosos sitios de interés. Miles de turistas nacionales y extranjeros, atraídos por la belleza natural de la sierra, la seguridad, confianza y respeto que se les brinda, nos visitan frecuentemente. Buenas, yo me llamo Marc, español. Venimos acá, Ciudad Perdida, y llevamos un día de caminata. Y chévere, es lindo, lindo, naturaleza viva, una caminata bonita, fácil. Y la gente, una buena atención, buena comida, buenas hamacas, fresquito, amigos zancudos, todo lindo, bacano. Les recomiendo, vénganse. Hola, me llamo Nicole, soy suiza. Y sí, también yo me fui con ellos todos a la Ciudad Perdida, o todavía estoy yendo a la Ciudad Perdida. Sí, el día de ayer fue muy lindo, hicimos mucha caminata. Para mí fue duro, ¿no? Para él y él, duro, pero muy bonito. Fuimos a nadar en una poza muy linda. Y después, llegando acá, ya nos pusieron las hamacas, cocinaron muy rico. Y después, sí, la noche tranquila, descansamos. Yo tenía mucho frío, pero ahora estamos bien. Inversionistas han encontrado las garantías en seguridad social para establecer aquí actividades importantes para la región, como es el establecimiento de empresas bananeras, generando fuentes de empleo, contribuyendo así al mejoramiento socioeconómico de la región. Bueno, yo hace 15 años que estoy por aquí, por la región. Y, no, gracias a Dios, desde el primer año que estuve aquí conseguí trabajo. Y lo agradezco mucho. Tenía ya cinco años de estar por aquí trabajando tranquilamente. Y mi madre me dijo que si podía, que si me quería ir para la tierra mía, para edupar. Y me fui, pues, porque ya estaba muy preocupada, que por qué no iba, que estaba muy... Si yo soy hijo único, entonces, pues, me fui por allá y duré un año. Pero las ocasiones de trabajo no eran igual que las que aquí en la región. Más que todo, trabajo, buen sueldo y la tranquilidad. Que ya tengo una nena, estoy estudiando aquí, tengo mis señores de por aquí. Y, pues, sinceramente ya no nací por esta tierra, pero me siento ya de esta tierra. Y la gente fue muy colaboradora conmigo cuando volví en la empresa donde entré, de una vez me recibieron. Y tengo ya mi casita aquí, allí en Huachaca. Y no me quejo del trabajo, porque siempre, por ejemplo, si no hay trabajo en una zona, va uno a otra parte, otra parte. Y siempre, más que todo, y las empresas, pues, invierten por aquí, por la seguridad que hay en la región. Entonces, siempre hay trabajo para uno, pobre siempre, porque a uno le conviene de que la gente invierta. Y la gente, si ve seguridad, invierte. Pero si no hay seguridad, pues, a uno también le oferta eso. Tengo 13 años de estar laborando en esta empresa y me siento muy a gusto. Porque me siento respaldada acá en la región. Por el trabajo, gracias a Dios, que de eso mantengo a mis siete hijos. El liderazgo de Hernán Giraldo Cerna no solo ha contribuido a pacificar una región donde se imparte autoridad con justicia y equidad. El campo colombiano solo lo conocemos los campesinos. El campesinado, ese se conoce en carne propia cuando está viviendo las inclemencias de la guerra. Por una guerra ya no bipartidista como la que vivimos en otra hora. La que vivimos hoy por hoy, que es la guerra de una ideología, de alguien quiere tomarse el poder por las armas a sangre y juego. Pero no con el Estado, sino con el pobre campesino que nos convertimos en la olla de barro, en el medio de dos piedras, que siempre estamos marcados y siempre el muerto es el campesino. Gracias a su respeto por los valores que considera primordiales, la lealtad y la honestidad, lo que ha dado a su labor una gran credibilidad y su apoyo al desarrollo que le ha permitido a estas comunidades organizarse en 102 Juntas de Acción Comunal y así lograr conjuntamente comunidad y autodefensas la realización de múltiples obras, tales como vías de penetración, electrificación, puentes, acueductos, puestos de salud, escuelas, comedores infantiles, apelton, procesadora de arroz e iglesias, entre otras. Hoy, estas obras son el fruto de una labor de equipo en la que este líder ha orientado siempre a estas comunidades que tienen plena libertad de tomar sus propias decisiones. En virtud de lo anterior y como las características de estas autodefensas comunitarias son distintas a las presentadas en otras latitudes del país, presentamos la siguiente propuesta. Nosotros queremos que ellos, si hay el diálogo que sea acá, ¿para beneficio de qué? De nosotros los campesinos. ¿Con qué fin? Porque ellos, si se los llevan por allá o hay el desplazamiento, nosotros quedamos a la deriva de la guerrilla. Y nosotros estamos rodeados por ellos, por las cabiceras. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Que si hay el diálogo, que sea aquí. Y que las autodefensas que hay aquí, queden aquí mismo. Primera pregunta que surge es si el gobierno está en capacidad de brindarnos seguridad a todo el pueblo campesino. Si va a venir inversión social para estos muchachos que van a entregar sus fusiles. De lo contrario, estaríamos obligados a irnos con ellos, ya que son un pueblo más o menos de 50 mil campesinos. Donde lo que haga Hernán Giraldo, cualquier decisión que él tome, estamos con él. Si él toma la iniciativa de movilizarse, nosotros lo apoyamos. Es preocupante para nosotros, si hay la desmovilización, que Hernán Giraldo Serna se nos vaya a ir de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya que quedaríamos desprotegidos. Con la esperanza de que el gobierno, la policía, el ejército y demás autoridades nos queden cooperando en la zona. Nosotros, es preocupante tener que dejar nuestras zonas, nuestras fincas y irnos. Porque si él se va de la Sierra Nevada de Santa Marta, todo nos tocaría que chontear. Pedimos al comisionado para la paz y al gobierno, que aparte de que es preocupante que él se nos vaya a la zona, nos preocupa que los servicios del gobierno, los aportes que nos da el gobierno, se nos vaya para otro lado. Pedimos de toda caridad que no se nos vayan a ir, porque no son 10 ni 400 hombres que nos tenemos que desmovilizar, sino más de 30.000 familias que nos toca que irnos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que está conformada por más de ciento y pico de veredas. Así que, ¿qué da consideración del gobierno? Y hoy en día, queremos que si el señor Hernán Giraldo se desmovilice, que tengamos un apoyo del gobierno, pero que sea una realidad, que no sea una mentira. ¿Por qué? Porque tememos que de aquí a mañana venga y se nos meta la subversión aquí a nuestra región, y tengamos que salir desplazados otra vez para las ciudades, quién sabe a qué hacer qué. Entonces, eso queremos que el señor Bolsero de Paz, el gobierno, se dé cuenta de lo que está haciendo prácticamente en muchas áreas donde está pasando. Inclusive ya está sucediendo en algunas partes donde se han desmovilizado muchos grupos, y ya se está viendo que estos señores han vuelto otra vez a atacar esas regiones. Así que le hicimos al gobierno, como campesino, que todo se dé aquí por el bien de todos. Sí, que en verdad es lastimoso que se nos vaya el de acá y nosotros quedemos desamparados sin él. Así que le hicimos al gobierno y también al Comisionado para la Paz que todo se dé aquí, que no sea en otra parte. Si él se aleja del lado de nosotros, nosotros vamos con él también. Bueno, pues como les decía, mi gran preocupación en el momento, lo que me asalta, es acerca de esta onda que se anda corriendo, de que hay una desmovilización en proceso, y nosotros como habitantes de estos terruños, pues eso nos acarrea una gran preocupación. Ya no podemos dormir pensando qué va a pasar con nosotros los campesinos cuando ya no haya la presencia de una fuerza como la que había ahorita mismo con el bloque de la autodefensa, que se va a desmovilizar. Entonces el llamado es al gobierno central, al gobierno acá departamental, que por favor nos tenga en cuenta que no descuide esta zona tan importante y más en un punto tan estratégico como es la seguridad para el éxito de tantas cosas buenas que se dan en la Sierra Nevada, para el comercio, para el turismo, muchas cosas. No vamos a desconocer en estos momentos, y que el gobierno nacional tampoco desconozca, que este pulmón del mundo, como su palabra lo dice, lo tenemos en vista de todo el planeta, todo el mundo está pendiente de qué pasa en la Sierra Nevada, entonces por favor el gobierno, a los que estamos en sí, pronto en pequeñas proporciones, pero estamos llevando acciones en favor de que esto se conserve, de que esto se mantenga, pero para ello necesitamos también que nos garanticen una permanencia acá, en la zona. Y con esto quiero decir que si las autodefensas se van a desmovilizar, que por favor el gobierno haga presencia con un batallón de alta montaña, o que se vea la fuerza permanente en la zona, donde nosotros los campesinos podamos llevar a cabo nuestras actividades, nosotros los líderes podamos liderar nuestras cosas tranquilos, en paz, que no vayamos a sufrir saboteos de ningún tipo. Pedimos encarecidamente al gobierno que tenga en cuenta que en la sierra vemos seres humanos, que es una población muy importante, que es la gente que trabaja por el desarrollo del país, que es la gente que produce, y que por esa misma razón, creo que lo mínimo que podrían hacer es darnos esa participación en la mesa de los diálogos. Por lo menos la desmovilización se ve aquí dentro de la misma zona, y al igual que se tenga en cuenta el campesino, es porque precisamente esa autodefensa que se van a desmovilizar son campesinos. Entonces le exigimos al gobierno que no miren de pronto en el beneficio que van a tener ellos como gobierno, en el tratado que vayan a hacer con las autodefensas, que miren las necesidades de nosotros como campesinos, como personas habitantes de esta región, de estas veredas, y que nos digan cómo es que nos van a brindar las garantías que necesitamos nosotros para seguir habitando nuestras fincas, nuestras veredas. Nosotros queremos pedirle al gobierno cuál es el respaldo que hay para nosotros los campesinos, cuál es la protección que nos van a brindar de ahora en adelante, la cual nosotros necesitamos como campesinos, y exigimos al gobierno que si nosotros vamos a quedar aquí desamparados, pues lógicamente tendremos que desplazarnos también en compañía de las autodefensas, porque aquí solos no podemos quedarnos. Primero, que el gobierno los garantice la seguridad de la región, una vez el bloque resistencia Tairona comandado por Hernán Giraldo Serna, se desmovilice ocupando las áreas donde éste ha tenido su radio de acción, ya que no siendo así, la población sería víctima de la subversión. Segundo, que la desmovilización se haga en la Sierra Nevada de Santa Marta, zona noroeste, porque estas autodefensas campesinas nunca han salido de esta región, y además son parte de nuestras familias que siempre han vivido aquí. Tercero, que el proceso de reinserción venga acompañado de desarrollo, que no solamente vincule a los desmovilizados, sino que lo haga integrar a las actividades normales de la región, tales como programas de compra de tierras, capacitación y asistencia técnica en áreas propias del campo, desarrollo empresarial, programas de salud, educación, vías de acceso y vivienda, entre otras. Esto debe estar enmarcado y apoyado por los planes de desarrollo nacional, regional y local, traducidos estos en efectiva inversión en la región con participación comunitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!